En uso de la palabra, la diputada por Buenos Aires, Gisela Marchiotta. Gracias, Presidente. Bueno, lo primero que quiero hacer es felicitar, felicitar a todo este colectivo que hoy nos está acompañando y que ha luchado hasta llegar a este recinto. Felicitar a los equipos de intérpretes de la Cámara de Diputados de la Nación, que además me acompañan. En cada una de las actividades que organizo desde el despacho, en cada una de las actividades siempre tenemos a nuestros intérpretes de la Cámara de Diputados porque considero que es esencial ampliar la comunicación para lograr esa sociedad con justicia social por la que tanto venimos luchando. También les quiero pedir perdón, como ya hizo una diputada y les pido perdón porque se ha demorado mucho llegar a esta instancia y recién estamos ante una media sanción. Pero sin embargo quiero celebrar esta primera media sanción que queda claro por ver todos estos pañuelos azules en el recinto de la Cámara de Diputados que la sanción y la media sanción se va a lograr. Pero es cierto que este es un primer paso, este es el paso inicial que estamos teniendo. Yo espero y comprometo al resto de los diputados y diputadas para que el año próximo, quizás porque ya estamos muy sobre el final de las sesiones ordinarias, estemos tratando también en este recinto, por ejemplo, la capacitación obligatoria para los funcionarios del Estado, para los diputados y las diputadas en lengua de seña. Porque cuando hablamos de que el colectivo de personas sordas tiene que ser integrado, nosotros tenemos la responsabilidad de adquirir ese conocimiento para poder acercarnos y poder transmitirles y comunicarnos con ellos y con ellas. Les quiero contar que obviamente nosotros hoy estamos tratando de acercarnos a un cumplimiento de la Constitución porque se supone que nosotros tenemos que garantizar la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades, lo dice nuestra Constitución, no lo venimos haciendo, este es un primer paso. Hay niños y niñas que quedan afuera de la educación y del sistema de educación tradicional porque no hay una lengua de señas en las escuelas en ninguno de los niveles. Otro punto a trabajar en esta Cámara de Diputados, en este Congreso Nacional, como se ha trabajado la Ley de Educación Sexual Integral, se puede trabajar perfectamente también y sancionar una Ley de Educación de Lengua de Señas Argentina integral en todo el territorio nacional para que en todos los niveles de educación incluso queda demostrado que cuando los niños y niñas aprenden esta lengua, cuando más chiquitos son, obviamente que va a ser mucho mejor el resultado y su desarrollo cognitivo porque todo el mundo dice que hay que estudiar idiomas para mejorar el desarrollo cognitivo y social. Bueno, claramente si incorporamos la lengua de señas de manera obligatoria desde la educación inicial hasta en la educación universitaria, porque hay que decir también que se ven vedadas y cortadas las trayectorias educativas porque no pueden acceder a las universidades, las personas sordas porque no hay intérpretes de lengua de señas en las universidades como no hay en las escuelas, entonces es una cadena donde nos empiezan a quedar muchas personas afuera del sistema directamente. Hoy casi el 60% de las personas sordas en edad laboral está sin trabajo o tiene un trabajo precarizado y eso tiene que ver con algunos de los puntos que quería señalar en donde quedan afuera las personas sordas y quizás nosotros como los responsables políticos que somos, deberíamos tomar cartas en el asunto y los comprometo, me comprometo a que el año que viene estemos tratando en este recinto estas leyes que incluyen la incorporación de la comunidad sorda en todos los sectores de la sociedad. Por ejemplo, ¿qué pasó con las mujeres sordas víctimas de violencia de género? Si hay que llamar a un número telefónico que es el 144 y hacer la denuncia. Me parece que ahí tenemos un vacío legal y tenemos que ocuparnos. ¿Qué pasa con los jóvenes universitarios? Como decía, que no hay intérpretes en las universidades, entonces se ve coartada la oportunidad de ser un profesional si naciste o si tuviste y pasaste a ser una persona sorda en la comunidad argentina. Algunos espacios laborales que incorporan a personas sordas para cumplir con determinados cupos, pero después no saben comunicarse con esa persona, entonces se corta el desarrollo dentro de ese mismo trabajo de esa persona sorda. También tenemos en el acceso a la salud, te diría que es en el más grave de todos los casos, porque en el acceso a la salud no tienen quien los reciba. Si la persona sorda no va acompañada de una persona que va a ser de traductor porque sabe la lengua de señas y porque es oyente, no hay posibilidad de atención a la salud y no hay posibilidad de independizarse. Por eso celebro, y ya con esto termino, celebro que estemos tratando y que le estemos dando esta media sanción, celebro el consenso que esto tiene y ver estos pañuelos azules esparcidos por todo el recinto de la Cámara de Diputados. Entiendo que es un primer paso, un primer paso, un puntapié inicial para buscar esa sociedad de justicia social para garantizar de toda la colectividad y la comunidad sorda el acceso a la educación, a la salud y al trabajo que son derechos humanos esenciales. Muchísimas gracias. Y ahora sí... Gracias, diputada Marciota.